La policía turca detiene a 13 sospechosos en relación con el atentado del aeropuerto de Estambul, que dejó 42 muertos y cientos de heridos. Dos días después del triple ataque suicida, la policía ha llevado a cabo una redada simultánea en 16 puntos de la ciudad contra cédulas sospechosas. Tres de los 13 detenidos son extranjeros. También se han llevado operaciones policiales en la costa del mar Egeo, en la ciudad de Izmir, que se han saldado con nueve detenidos. El martes, tres terroristas suicidas, supuestamente vinculados al grupo yihadista Estado Islámico, se involucraron en la terminal de vuelos internacionales tras disparar con fusiles de asalto. El aeropuerto Ataturk de Estambul es el más transitado del país. Según la policía turca, al menos uno de los tres suicidas es extranjero. Aún se desconoce la procedencia, pero el diario turco Hurriyet apunta a que podría tratarse de un ciudadano checheno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!